Por ti, daría lo que fuera, por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera, por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte, clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol pa' ir a buscarte y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas, volaré lejos, mi rostro cansado y no se ve content Todo el día tomando tequila, soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila, no he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida, que confusión causaste en mi vida Princesa dolorita y aburrida, iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer, no sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Como me lastima, sí Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin mí Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby, dame un chance Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves Te recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti RAPTRACK RECORDS Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homie porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les digo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina Cuando grabo represento Nuevo León Junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado Está olvidado con el perro de la C Bien grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón con palesti bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día piéndala y pinto tu barda con spray Lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Abranse cabrones llevo el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bola y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiran la neta me toco humillarte Soy capitán llevo el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de amarte tu dale like y comparte México lindo y bandido diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis vinte pa' la cagua, aguas Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Guanas, monte, green, aguas, tijo, asustan, lucas San Luis, potoyez, mata, ulipas, la puebluca Dime si uno loco acá tienen lo que buscas Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip-homex a perros dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dang Los machillones de la plaza Oye, dj un nek en los scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Oye Viva México cabrones Oye Viva México cabrones Pasa Para no volver Y yo He sufrido tanto Por esa mujer Que me está matando Como olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Y que me enamoré Nada es igual ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya estoy cansado y a ti se te notan tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco Que es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir casi nunca a la calle de la mano Porque todo mundo se puede enterar Y que voy a hacer Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro Quisiera volver el tiempo Quisiera ser Perfecto 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 Pero no puedo No puedo No puedo ver Mis defectos Si mis errores Te hicieron ser Así desconfiada y triste No sé qué hacer Para que seguimos juntos Si ya no hay amor De nosotros ya no hay nada Para que seguir fingiendo Gritémosle al mundo Que todo esto se acaba Pero Pero mírame a los ojos Que no ves que estoy muriendo La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Ya ves Que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme de ti La última vez Dime si se puede O dime si no me quieres ver Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor Ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres Seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué Las razones Pero no las encuentro Santa suerte Es familia Es unión La vida misma La vida misma nos junta Este es Norik de Rapper School Respeto pa' todos los barrios Dímelo Yeo Se trata de representar Yo voy para respeto ganar De que mucho sexo No puedo molestar No puedo molestar Tuviste que estar aquí cuando no había pa' comer Escudo cuando tiran la mala Esquivando la atribución Como Neomatrix Equipa las balas No había de nada Solo gana y me puse pico y pala Ahora mi Mike tiene su casita pagada con la jugada Se podía perder Se podía ganar Te pueden querer Te pueden odiar Solo Dios dirá ¿Cuál es mi destino? Pero yo no me olvido Pero yo no me olvido De quien más llano el camino Llevo a los míos por delante Donde quiera que vaya La lata no puede comprarse Los leales no fallan Los que estaban el día uno cuando no tenía nada Son los que celebran conmigo Con su copa cargada por ellos Brindo les bendigo Si no fuera por ellos Yo no estaría celebrando estar viviendo mis sueños El mismo sueño que he tenido desde que era pequeño Siempre pa' arriba como el humo de un leño Brindo por ya no ver el precio neto de las Jordan Quiero renunciar pero mis sueños me sobornan Muchos dicen que no soy rapero Porque no les queda de otra cuando ven que lo supero Me gané el respeto sin mamadas, sin baros, sin paros No soy Quintero pero le salí muy caro Hoy tenemos todo, la calle fue mi poema Soy latino por eso tu frontera no es problema Soy una Molotov en las manos de un activista Un desaparecido más y en esa puta lista canto Como Pedro Infante por el dolor de mi barrio Venimos de la pobreza pa' los grandes escenarios Mujeres en burteles por el pan de cada día Cabrones que disparan para ganarse la vida Esto no es Alicia en el país de maravillas Esto es México cabrones y que viva la familia Cuento con la bendición de aquellos que me aman Por eso lo siento Muchas gracias a los que me quieren Este es mi momento Ya los que no están bien Saben que cuento Con la bendición de aquellos que me aman Por eso lo siento Este es mi momento Lo tienen que entender Cuéntame con el Nori Dímelo ángel Lo iba a imaginar De todo por cantar Mi vida cambiaría todo porque empecé a rimar Con mi libreta y pluma les dejo la boca abierta En la clínica de loco con un flow de neta Disparando lírica como una metralleta Me sobran balas pa'l que conmigo se meta Suena el bombo Tira el dolor Ando por mi combo No hay corona Ni tampoco trono Lentes negros Tumba todo el biseles Hoy me difaman las noticias de la tele Bendita santa suerte Amado rap por conocerte Traigo conocimiento El que quiera que se acerque En quince años me han brindado tantos ratos Gratos siempre Y tan trascendentes Que solo queda agradecerte En una escena infectada por falsos gígolos Mi mayor fortuna es poder grabar con mis ídolos Que sea el mismo público el que diga si prosigo No me pongo mis audífonos pa' no escuchar equívocos Solo los reales creen en ti cuando comienzas Y muy pocos entienden lo que piensas La vaina es tensa ¿Quién diría que la viacadera esa Con platos y tornamesa Pondría un plato en mi mesa Un contrato en mi cabeza Mi disquiere eran mis panas Y el único adelanto que existí eran las ganas De cruzar fronteras venezolanas Y llevar nuestra chamba para otros territorios Diables hispanas El barrio sabe mi nombre Porque en la radio no encajo Lo que piensas tu de mi a mi Me importa un carajo Porque mi arte si es de calle Y si que viene desde abajo Yo no pase por los medios a seres Yo pase trabajo La inspiración es bella Como una estrella bajando Si el arte de la palabra va en tu corazón Silvando es buen momento Cuando tu barriada está llorando Pa' dejar bien claro lo que sientes Y cuál es tu bando No soy héroe ni líder Soy simplemente un man Que también di a conocer la parte oscura del caimán De mi patricio un burdel Fidel Castro el alacrán Que pasó 60 años envenenándonos que es pan Cuando una canción solo es pa' sacar provecho Se escucha con la cintura y se marcha como un desecho Pero cuando una canción con el corazón se ha hecho Pa' escucharla hay que ponerse los audífonos en el pecho Gracias por el amor, por la moral, por los murales Dando música con clases desde barrios maquinales Los reales, los que si tienen un mensaje que valen Los que hablan la realidad y en la tele nunca salen, dale Todavía me sobran fuerzas pa' luchar unas mil guerras Por mi gente, por los míos, por los que ya se me han ido Si me caigo me levanto mucho más fuerte y más bravo Siempre con la frente en alto, ya se los he comprobado Alemán Siempre le pido hasta el fondo, dirime yo no me escondo Por lo mío respondo y por mi madre la madre me rompo Quita la cara de tonto, más te vale que la quito es pronto Porque nada le corro y le tengo miedo, siempre de frente lo sobrondo Listo para la pelea, no importa el día que sea Aquí siempre se chapea, enfocado sobre la idea Se cumple con la tarea, va el gozo pa' que me vean Tu gente solo alardea y la mía siempre noquea Estos putos no saben de respeto ni moral Tante mía que a escondidas, Bunny Ryan ni moral Es mi culpa si la vida lo sigue tratando mal Se creen oyen pero no hicieron nada de original Empezamos desde abajo con un cielo gris Nos íbamos de mochilazo por todo el país Ahora llenamos con suerte, me siento feliz Entonces quisiera tener un casita like this Callaron todos y atentamente Vieron nacer aparecer algo diferente Un ritmo nuevo, un cambio en la mente Nació el hip hop salvando así a mucha gente Mucha tendencia, mucha evolución Pero el espíritu permaneció en toda región Mucha leyenda en la televisión De competencia y de división Abre los ojos, mira hacia arriba Ama la música y a la familia y a la pandilla Somos eternos, nombres que brillan en el mundo entero Mi vida yo te entregué Bendito R.A.P., medito en el arsén Yo ya vencí a la muerte, me quieren envejecer Y vuelvo a reverdecer, que duro debes de ser El querer verme perder, yo tengo santa suerte It's real hip hop, for all my brothers around Real people knows that I got the sound Straight from downtown Tengo lyrics que debería donar a ustedes, yeah A ver si así representan como se debe El campesino Ay, pero mira quien ha vuelto Anda suelto De los hijueputa al más completo Mi madre no tiene que ver en esto, honesto Con panas y enemigos Creo haber leído que estos últimos son más fieles contigo, go Regreso como el Api Fénix cada tanto Heli Dweck me cauto Como el brío de los fríos del Antártico Manejo como Playa Station, la situation Muy poco cielo para tanta imagination Perfecto pa'l sistema, no, ese es el problema Yo tratando de ocupar mi espacio bajo el sol que quema Con ínfulas de reyes y leyes para bueyes Llegan y te dicen que no puede ser como tú, ellos Vayan a la mierda compadre por el desagüe Si puedes tomarme el atajo y el col no es su madre El rap de alto calibre hecho por tigre Para tigre y ojalá su rap lo es libre de mi rap De alto calibre cause this game game Cuento con la bendición de aquellos que me aman Por eso lo siento Este es mi momento Y saben que cuento Con la bendición de aquellos que me aman Por eso lo siento Este es mi momento Lo tienen que entender Esta es la esencia del rap en español Directamente de los barrios Para todo el mundo Todo lo que nos mantiene vivos Santa suerte familia Dímelo Cairo Yura El barrio yura Porque la ambidia mata Porque la ambidia traiciona Na 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 Yura El barrio yura Porque la ambidia mata Porque la ambidia traiciona na 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 Mi suerte, bendita sea mi santa suerte Hey, nosotros somos la ley, en la cancha quemando mary jay Préstame el micro y pícale al play, rayando los platos esta mi dj Wey, otra vez ya son las 6, sigo en lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema, intoxicado mi sistema En mal estado, todas las temas Mis perros son bravos y anden sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, ni madres sales No te compares, mejor que calle Ando prendido, con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana, borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el gero Soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Ando a marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el cienzón Nunca bajamos avión Mejor púchate otro vlog Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Riff a la santa Así que calvados Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana y más tequila Quiero marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta a mi me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro mo por el camino Relacionado, conectado, unifluyentes Mexicanos y colombianos, buenos quintes Por mis padres americanos, en gris caliente En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios todos entre en acción Con los fierros tocamos matar y leer y derrumbe 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y broncas Loca, la vida es corta Psychos en la droga, mis ojos se notan Nunca ando solo, ratico con mi flota Y si me andan buscando me van a encontrar Por el malecón, bien high, style criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Mi cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha, aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Es fin en la producción, cabrón 2000 y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo